Bueno, 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 ¿por qué no me contesta? Ay, perdón, perdón, es que no pensé que me hablara a mí. ¿Cómo se llama usted? Magdalena Castañón Carrillo. Magdalena, bueno. Sí, sí, señor Martínez, estoy emocionada. Qué bien. ¿Qué más? Este, pues quisiera que me hicieran el gran favor de ponerme en mis noches. Con todo gusto, a sus órdenes. Muchas gracias, que esté bien siempre, señor Martínez. Se lo agradezco. Lo quiero. Nosotros también a usted, y el mismo deseo expresamos. Que esté chévere. Para Magdalena Castañón, ella es Rubí. Gracias. Gracias. Después de tantas noches. de amargo sufrimiento por no saber de ti. Ya ves, no te he olvidado, tampoco traicionado. Te sigo siendo fiel, y pasará una noche, y pasarán mil noches, y tú jamás vendrás. Pero yo, que te sigo adorando, seguiré con mi amor esperando. Aunque Jesús lo hará más. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Tampoco traicionado, te sigo siendo fiel, y pasará una noche, y pasarán mil noches, y tú jamás vendrás. Pero yo, que te sigo adorando, seguiré con mi amor esperando. Aunque sufra más. Aunque sufra más, más mil noches más. Como en el cuento Rubí. De las mil y una noche. Ok. ¿Es el mismo tiempo? Bueno, no. Entonces, ¿cuál otro cuento hay? ¿Cómo se llamaba la cuenta cuentos de las mil y una noches? ¿A poco ya se te olvidó? ¿A poco ya se te olvidó? La mujer. Sí, ya se olvidó el nombre. A quien gatuzaba a su pareja todas las noches con un relato, y le prometía uno más para el día siguiente. Y por eso conservaba la vida, porque estaba amenazada de muerte. ¿Hernández, qué? Sí. ¿Puede bajar la zurra? ¿Quién invita a las chelas hoy? Checo. 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 Bueno, eso es checo, pero aparte. ¡Ay, Dios mío! ¡Checo! ¡Checo! ¿No saben? Ya te dimos una artista muy importante. Una artista muy importante. Una artista muy importante. Tomaba cerveza, ¿no? Me daba el sulcán, por eso estaba aquí borracho, ¿no? Todo así. Con razón, para todos los cuates. Si sientes, voy a contarles un cuento. Se volvió hasta una marca que es curioso. Checo, no te digo. Yo no, ¿verdad? Montejo tampoco. Ay, ahorita voy a decir toda la corona. Ay, no, no me acuerdo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Porque la verdad no me acuerdo. Tenía nombre muy parecido a Chevecha. Sabrosa. Chechavocha es la Chevecha. Secheche en la chevecha. Que se sube a la cabecha. Chechavocha. No, Chechavocha. No, tampoco así. ¿Cuál canción? Como una cerveza, pero hechizada. Andale, sí. Ah, sí. Es cierto. Ves que hay como duenas y... Escarchada la piden, ¿no? Hay quien la pide así repaya ¿Cuántos años tiene? No, con salecita así en el borde Sí, pero... ¿Cuántos años tiene? Y limón, sí Me regañaban ¿Michelada? No Recordé la bebida, pero no Pues es muy parecido a Michelada Ya vas, ya vas A ver, todos vamos a decir al mismo tiempo Una, dos, tres ¡Ceresa! Bueno ¡Gracias por ver el video!